Tadam Vale, viene una squad Voy a pillar corta Hay que poner el largo a todos Vale Vale ¿Qué vengas de cerca? ¿Vas la mía? Cajo por ahí Espere, espera, espere Se nos movió Cerca, cerca, Aza Dentro de la casa, Kazu ¡Eh, no, abajo! Otra escopeta, tío, otra escopeta, tío Bueno, arriba, rápido Dentro de la casa Son dos, son dos Están reviviendo... Está dentro de la casa, eh ¡Muertas! ¿Estáis bien? Sí, sí, silencio, chicos ¿Están esquís? Sí Uno está aquí en la esquina y otro está debajo, creo Tragaron escopeta Yo voy sin chaleco, eh Claro, yo voy sin chaleco aquí ¡Darres, darres! ¡Te cubro! ¡Darres, darres! ¡Muertas! ¡Ay! Esperando a Squat y donde se ve la segunda ¡Sí, sí! Ni idea Me la hemos encontrado sin querer, gato yo Pero... sin querer Bueno, lo ten Lo ten Lo ten, no más Lo ten, wey Y el delete que me ha pegado este ha sido un delete importante, eh Tengo una por cuatro de sobra, eh Si alguien quiere A mí Voy Voy, 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 voy ¿Tenéis un kit de sobra? Tengo que desecharme una... No, no tengo ni idea Ahí detrás había uno ¿Cómo? Joder Detrás, aquí a la derecha Nada, da igual Pilla lo hago si puedes Bocacha Necesito Ahí Voy sin casco Madre que me parezco Oculata, si veis Oculata Oculatiña Si veis un casquito Se agradece La difusión De información Aquí, dedo Voy Tiros norte Tiros en el campón ¿Dónde vamos? Tiros enfrente Tiros aquí ¿Dónde vamos norte? ¿Quién quiere compensa ira? Sí O silenciador Silenciador Cualquiera de las dos Uno y uno ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto es el casco? No, cara aquí Tengo Ah, ya no me sirve el silenciar ¿No lo quieres? No, no, ya no No, no, ya no ¿Dónde está que es, eh? Que carraqueta está Eh, hay tierra en el norte Más que allí, eh No, no, aquí más Está más cerca Está más cerca Hemos pensado ahí Que ya no, si puedes Tengo uno Pero que ya no me caben más Pues aquí está liando aquí, ¿no? Con Zeta Meca azul ¿Esa moto quién? No, 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 no No, 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 no Que pases por al lado suyo, dice ¡Hostia! De las casas salió la bengala, eh La tiraron fatal, pero salió de ahí Lo veo aquí Cruzando de derecha a izquierda Dispara La casetilla 1 finaliza ¿Finaliza? No puedo finalizar Se me ha escondido Hay dos noqueados en la casetilla ¿Que en casetilla? Vale No Hay dos noqueados ahí Muertos No, no, no Me han robado un kill, hijos de puta Me están dando micro lagazos, su puta madre Camión por detrás ¿Estamos camión o no? No, no, no Yo no tengo muchas balas Cazo cubre si que tenga Voy ¿La has pegado? Pero dejaste el camión, si tenemos gente aquí Creo que lo hayan pegado, ¿no? Yo lo he pegado No No ¿Qué? Ahora venimos Yo no lo veo, es aquí Tenemos aquí una rodilla, eh Un segundito, que me estoy usando un kill, José Buena Otro, tío La ventana Entro, entro Entro, 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 entro Entro, entro, entro Tres rápido ¿Noket? Tres rápido ¿Tienes un kill? Sí, tengo Son dos noquete, eh Llegando Vale, te echo kill Echo fuego y me curo Dime dónde están En las casas de enfrente nuestra Entre vosotros y nosotros Voy a por un C4 Pero fácil, además C4 ¿Alejarse? Me disparan de derecha Buenísima Me ha luteado el camión Sí, rematado, rematado No hay nadie más aquí Voy a lutearles Vale, hay uno Y otro no se han estado Estará por el... aquí está ¡Qué dos hijas! Que feo, que feo me parece La envidia, tú La envidia Te paras en medio y encima Te metes delante como para que no me vaya ¿Cómo que me paro en medio? Ay dios Madre mía la envidia X Toma Vale, gente en... Cura Tenex Vale, contigo Pues no sé exactamente dónde ¿Dónde estaban? ¿El Poblao? Vale El Poblao En W 325 En La Roca Tira el bumumum al coche, ¿no? Voy Te veo Aquí Está luteado Gracias a ti, eh, José Ya, Mocha Tirao ese Te juro No sé dónde está el otro Pero al otro lado del río hay uno, eh Vale, vale, vale El de la moto paró, eh Por ahí Por ahí Vámonos, vete, vete Vámonos, vete, vete Escuchámonos Lo tengo aquí Marca Cazu, vale Me tiró, rápido Cazu Márcalo, tío No, ese es otro No, ese es otro El que te lo queda es otro No, no No te da tiempo No me da tiempo, tío Claro Vete, vete, vete Vete, vete, vete Estamos quedados aquí aguantando Vete por... Pero no ha marcado Vete por aquí adelante Está muerto ya Terrible Vamos por Cazu Es a tirones esto, eh ¿Dónde los tienes? ¿Dónde los tienes? Vámonos, ponte Ah, sí, sí ¿Dante mío? Vete, vete, bus Para que vaya aprendiendo Oye, dame un consejo Para controlar el recoil Wey, Charly Chas, chas Horitas Siempre tiras para abajo ¿Ves? Pero hay que empezar con las armas del 5 Para controlarlo Pero que no había marca No había marca tuya Yo no he visto marca, al menos A lo mejor he rayado Pero yo no he visto marca cuando eso Yo juraría que sí, eh Pero bueno, si no lo has visto Igual Pues es que no Pero juraría que sí La has dingueado, eh Yo juraría No sé Y yo juraría que no te hiciera Si sólo te dano al que uno una vez ичas Que yo no le he visto Lo he encontrado en 3 Solo levántados Ah Yo te levánté, bueno, tengo que Eram a 3, 3, 13 MK14 AW T90 Av Groza Si su puedes llevar a dos, ¿sabías, no? Podía. Pasado. Que horrible. Ah, vale, más adelante. Da igual, no venga ahí, me va a tocar a mí. Tío, ¿dónde está? Hacia este. Tú sabrás. Ah, que yo sabré, ya está. Ah, W. Para mí. En el suelo hay un cazo, un rápido ampliado de serra, ¿vale? Ah, que me quitaste el Jilly, ¿no? Bueno. No, no, no. Le he cogido el coche. Ah, ¿no traía este Jilly? No, no traía. Hay un buggy ahí. Vale. Me van a meter una mocha. Quédate por dejarlo parado, ¿eh? Te recojo, te recojo. Quédate con el buggy tu guaza. Quería por el que no tiene gasolina, el que le he dejado. Sube, cazorro. Quédate. 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 Buenísimo Mejor de imposible Aquí ha habido muerte y destrucción Pero no queda nada Madre mía, todavía hay gente Tengo alguien debajo Enfrente, dos Tiene un castel muy bonito Dos knockers Va a quedar uno debajo creo ¡No, idiota! Buenísimo A piña Buena ¿Por qué pones un C4? Porque no lo quiere tirar Aléjate Pongo un C4 para no querer tirarlo hay que hacer muchas cosas No, porque no lo he soltado No es simplemente un click Sí Tiene dos tenis peña ¿Dónde? Un montón Te ha disparado 200 K, ¿no? Sí, pero pensaba que habías dicho una casa Ah, no No lo has visto Ah, no He dicho ah, no Tiene Tiene Compensador aquí ¿Hay palo? No No Hay compensa No me compensa ¿Compresa? ¿Hay compresa en el culli? Sí, sí Aquí, aquí tienes palo ¿Pero no es impresa? No 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 se veis subnorma, Kazoo Au Pidazo Bala de AW No, no, eso no vale He pidió AW Eh, P90 Uh, qué valiente AWM AWM O sea, claro, si sale AW no puedo jemplar balas, ¿no? Porque ya la he pedido el resto No, no, no No puedes coger el drop, tú ya tienes drop, Kazoo Ya no puedes coger el drop Ah, no puede A menos que todos ellos hayan tenido drop ya y entonces se reinicia Bueno, rosa Pues MK O sea, esta es un yduo que es lo que hacemos eso y yo Uno pa' él, otro pa' mí, uno pa' él, otro pa' ahí Pa' mí Está aquí arriba, eh Cúbrelo, cúbrelo, que estamos lootando Eso es una AWM Eh, lo van a lootear, lo van a lootear, lo están looteando Tira algo, tira algo Un drop No puedo Arriba Un bombardeo, eh Va a salir, sale, sale Otro Buena ¿Qué haces? ¿Quién me ha tirado eso? Alguien con una piña ¿Quién me ha tirado eso? No, no, ha rematado, ha rematado Que era otro Adentro, adentro, adentro Una mierda, una mierda Una mierda ¿Molo o algo? Te sale, me remata, me remata Jesús, cubre Coño, te vas Justo cambiándome Va a salir dentro, tío Va a tirarle un pepo ¿Qué va a salir? Lo ha hecho más, el drop Te quería quedar con el drop, totalmente Sí, claramente ¡Uuuh! ¡Arriba! Jesús Dice, tírale algo Me pongo una gana en la mano Y sale el tío ¿Qué hago? Recordadme que nunca me has pidado doble, ¿vale? Hombre, ahí estaba uno de vida Deberías haber pulseado hacia Aza Como un energúmeno Porque estaba uno de vida Si estaba yendo Lo que pasa es que me estaba cambiando No seáis pesados, ¿eh? Que me estaba cambiando de... Tiene una gana en la mano y asomado Y después lo ha matado Es que salen como salen las cosas Pero que lo óptimo ahí hubiera sido Que pulseases hacia Aza sin ganar ni nada Pero que estaba yendo pa'lante, ¿eh? Pasa que me he puesto una gana en la mano Por favor Y entonces asomado Solo te digo que ahí lo suyo es... O sea que es lo suyo No, no se lo que lo suyo No, no se lo que lo suyo Tío, pero... Tío, pero... Lloro después, tío O sea, ya está muerto, loco Hola, secazo Balones fuera No, tío Pero ya está muerto, tío Eh... Pues lloro después, loco Hay uno noqueado, Jesús ¿Lo dice? Vale, largo Y yo... Mira que muren cuatro Imagina La urea zona, tío Quisima tensión Voy a jugar por zona Solo me quedan nueve Venta, ni que venta Yo lo que me faltaba Me quedan casi venta, vamos ¿Por qué no mueren por zona, tío? ¿Dónde voy a abrir ahí? ¿Dónde voy a abrir ahí? Izquierda Se ha metido en la casa, creo No Sí, sí, lo he visto bajar, lo he visto bajar Pero era el último ¿Has visto bajado uno? Pero... Sí, pero sería el último, seguro Puede ser Ah, en la casa ya A pillar la casa, yo lo limpié bien Mira Venganza Venganza No No Menos mal que me ha dado por limpiar, chaval ¡Gracias! ¡Me cae el team full! ¡Pues no! ¡Obsbiteo! Aquí os estoy diciéndome Pero acércate Que no lo dejes llegar Que como lleguen has perdido ¡Qué bueno que vayas aprendiendo eso! ¡Cuatro años! En tres Tiro como a la izquierda Tiro como a la izquierda Tiro como a la izquierda Donde sea para que... ¿Sabes? Distracción Táctico Ponte la R, hombre Ponte la R, eso Son tres Ya, pero... Los vamos a matar más rápido Eh, mira Cuidado la piedra Tuya, ¿eh? Tuya Recarga Ya no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado los de cerca Buenísima Si su carrito Te perdono por matarme ¡Ay! ¡Pero pues hay pollico! ¡Pero pues hay pollico!